Amuza Producciones ha convocado a todos los músicos electrónicos del país en los Synthetic Generation Awards, unos premios que vienen a reconocer la labor de los autores de música realizada por instrumentos electrónicos. El primer certamen de los Synthetic Generation Awards ya tiene fecha y lugar para la celebración de su fiesta de entrega de premios. Será en la malagueña Sala de Hall en octubre. Estos galardones buscan hacer un reconocimiento a los autores de música electrónica y sus obras, siendo un certamen novedoso con un galardón único y exclusivo y con un jurado de prestigio. Arrancan con una primera y única categoría en la que se distinguirá al mejor tema electrónico junto a otros tres finalistas. Hasta el momento, casi medio centenar de artistas han enviado sus candidaturas destacando la calidad y nivel compositivo. El plazo de presentación de las obras musicales se cierra el 31 de mayo y las bases están expuestas en la web amuzaproducciones.com.